Cuando no te vea más, dime qué dirás Cuando alguien diga mi nombre, inspiras al hablar No ver si no está tan mal, importa en realidad Tal vez todo era mentira o lo entendimos mal Fuimos lo que fuimos, fuimos lo que había que ser Algo más que amigos, algo menos que caer La luz en tu cara, déjame mirarte así Tu espalda en mi cama, la distancia no es aquí Romper todo y no explicar, ya sabes lo que harás En el baile de los muertos, tu cuerpo pide más No te quedes a esperar, vamos a buscar Un reino de flores caídas que ya no crecen más Fuimos lo que fuimos, fuimos lo que había que ser Algo más que amigos, algo menos que caer Si ya no hay más, si ya no Fuimos ir a venir Si ya no hay más, si ya no hay más Fuimos lo que fuimos, fuimos lo que fuimos Fuimos lo que había que ser Algo más que amigos, algo menos que caer La luz en tu cara, fuimos lo que había que ser Tu espalda en mi cama, yo solo quiero caer